Yeah, 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 ese león, secreto en tu área, suena? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Mi mano se desliza sobre su cintura Tanto pecado que me caigan en un cura Y apenas con la ansiedad, si ella ya contrae la sien La cerni se devuelve a su mano de DJ Cabeza, torsí, pies, parece banana, güey Me saques con cura, dentro de esta guiñabillé Y a la lombra vida suena, siempre va a ser mi condena Mi voz para mí es candela, con bolo, quiña, quiña Esto es que se iba a revuera, abría la cadera Ella tiene manera, y si no va a ser el dinero El cuerpo es feo, mami, como el infierno Se ponga la cola, yo pongo los cuernos Nosotros en la pista, vamos a entretenernos Deja que arpa la llama, la pasión y el deseo De aquí pa' allá, de allá pa' acá, con retondeo De allá pa' acá, de aquí pa' allá, se va metiendo Seca como las gotas de sudor van cayendo Pareciera como si se derritiera el cuerpo En la pista hay vapor, y será mejor que le hablan los condenos Fuego, 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 aquí hay sudor Bota tras bota Si, será mejor que le hablan los condenos ¿Quién sabe por qué? Porque aquí hay fuego, es león, es secreto Desde el 2012, son los gelosos Son los desmexas, y así suena Está pasando allá afuera Hace calor Son los desmexas, y así suena